Hola, muy buenas noches. Así es, la ONU exaltó los avances de la capital antioqueña en materia de justicia restaurativa. Este tipo de justicia es una respuesta evolucionada ante los conflictos sociales que básicamente busca la restauración y la sanación de las víctimas. También es importante destacar que la ONU exaltó el trabajo que ha realizado la gobernación de Antioquia y la jurisdicción especial para la paz. En el siguiente informe les contamos detalles. La misión de verificación de la ONU reconoció y exaltó los avances de Medellín en favor de la justicia restaurativa. Se destacó el trabajo realizado hasta el momento por la gobernación de Antioquia y la jurisdicción especial para la paz. En el último informe trimestral del secretario general sobre la situación en Colombia, destaca particularmente la alianza, la colaboración entre la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia y la JEP. El distrito llevó a cabo un acompañamiento a las víctimas, pospenados y reincorporados. Ese reconocimiento muestra la voluntad que tiene tanto el gobierno departamental como la alcaldía de Medellín en todo el proceso de justicia restaurativa, el cual lidera la justicia especial para la paz. Estas acciones van encaminadas hacia el esclarecimiento de la verdad, la memoria y la reparación. Marqués de Medellín. Uro.